Después de más de un siglo sin actividad, ha despertado uno de los volcanes más peligrosos de Ecuador, el volcán Cotopaxi. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha declarado estado de emergencia en el país. Asimismo, durante la erupción fue registrado un aparente objeto no identificado muy cerca del cráter. Observe. El objeto permanece estacionado por más de un minuto en la vertical del volcán hasta que desaparece a través de las nubes de ceniza del coloso. Una vez más se comprueba la presencia de entidades anómalas en los volcanes activos. Prueba de ello es el volcán Popocatépetl y el volcán de fuego de Colima, los dos activos, los dos de México. Para los Vigilantes del Cielo, Oscar Morales. Objeto volador no identificado es captado en video en el poblado de Limache, en la provincia de Marga Marga, Valparaíso, Chile. El hecho ocurrió el pasado 26 de julio de 2015 y las imágenes corresponden a una cámara de seguridad ubicada, según los testigos, en un rancho de ganado. Note la presencia del objeto. Realiza un vuelo lento con una trayectoria lineal y pareciera ir descendiendo. Observe. El objeto parece tener una forma alargada, en forma de plato. También parece reflejar la luz del sol, dando la impresión de ser una estructura metálica. Así mismo, lleva una trayectoria y velocidad uniforme. Al pasar los minutos, el objeto cambia de dirección. Definitivamente es prueba de que tiene un comportamiento dirigido. En una de las tomas panorámicas del lugar, es más fácil apreciar al objeto y la dimensión de este. Parece sobrevolar la zona hasta que desaparece. El portal de noticias Daily Mercury publicó el pasado 28 de julio, una videograbación de un aparente objeto no identificado, captado por los residentes de Valle Pioner, Massachusetts, Estados Unidos. Según el reporte, cerca de 12 personas registraron el avistamiento la noche del domingo 26 de julio de 2015, alrededor de las 18.15 horas. Los testigos narran que el objeto era de grandes dimensiones. Al principio, creyeron que eran aviones, pero no producían ningún sonido. Una de las testigos, de nombre David Gusey, quien ha vivido durante 25 años en ese lugar, menciona que nunca había visto nada parecido. hasta el final. Adiós. 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 Adiós.